¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¡Feliz año nuevo para todos 2024! Aquí Bandolero 7.0 Y hoy os traigo Minecraft Aquí tenéis para escoger regalos gratis de la celebración de año nuevo Sombrero de furia luminosa Cabeza de mascota de red ¿De acuerdo? Pelo de la princesa Fiona Aquí lo tenéis Sombrero del gato con botas Este me gusta Orejas de ogro, de red Alas de furia luminosa ¿Vale? Son tres semanas Ya tengo recogido los siete Primero, casco de estoico Hasta el día 13 tengo recogido ¿Vale? Aquí la túnica de hipo Gafas de Minion Camiseta de Minion Parte inferior de unicornio blandito Y cortavientos de universal Y gorra retro de universal ¿Vale? De universal estudio De cine, de red y todo eso De tiburón y todo eso Así que ahí lo tenéis Todos los recalitos Tenéis en cuenta Que son tres semanas ¿Vale? Para recogerlos 21 días Bueno Peñita Será un feliz Año para todos Venga Un saludo Bye No se olvide Dejarle Que ayuda mucho Al algoritmo Chao Chao Hasta el año que viene Hasta el año que viene Gracias.